...con esta denuncia, es terrible, cuando hay ancianos en la calle, cuando le habrían quitado sus terrenos presuntamente, ¿no? Tal y como yo mismo lo denuncia. Porque ahora voy a cambiar de tema de inmediato, señores, y vamos a hablar más sobre lo que está pasando con la inseguridad en nuestro país. ¿Qué sucede en el Perú? Como lo que ha pasado también en nuestra capital Lima, el RIMAC. ¿Dónde asaltaron a un cambista? ¿Se acuerdan, no? Yo lo puse ayer. Pues bueno, hay más investigación al respecto. Ya tenemos más investigación y todo lo que se ha podido saber de este hecho delictivo, ¿no? De asaltar a un cambista en el distrito del RIMAC, a él, a su familia, en su carro, ¿no? Tal y como lo ve a plena luz del día, nos vuelve a poner en palestra lo que ha pasado en Surquío también con el secuestro de un joven empresario. Pero miren ustedes cómo es que a este cambista lo secuestran, o intentan secuestrarlo en todo caso, y le roban más de 5.000 soles. Él estaba con sus dos hijos, su señora, dentro del auto rojo. Llegaron delincuentes en motos lineales, miren, encapuchados, con casco, ingresaron bruscamente, violentamente. Arrastraron prácticamente a la esposa del chofer del cambista para robarle los 5.000 soles, disparando al aire. A balazos le roban 5.000 soles a cambista en el distrito del RIMAC. Situación compleja, situación preocupante, que ya se está evidenciando todos los días. Todos los días en distintos distritos. Esto fue en el RIMAC, me alisa, señor director, por hablar sobre lo que ha pasado en Surquío. Porque vamos a regresar a la inseguridad, a la delincuencia, a lo tan frágil que ahora como personas nos sentimos en las calles, porque están robando, secuestrando hasta personas de a pie, por 200 soles. Luego piden a cambio de devolverte a tu ser querido 200.000 soles, 5.000 soles. A nuestra vida ya no vale nada, nada. Dentro de esta balacera hubo un herido, señores, un herido producto de la balacera. El cambista, como ve usted, sale desesperado del piloto. La Policía Nacional, al enterarse del pedido de los vecinos de auxilio, llegó, miren, y cómo terminó su carro. Destrozado la parte delantera, producto de persecución en ese momento de poder auxiliar al cambista y sus familiares. Pero no se pudo hacer nada, porque le robaron 5.000 soles, gracias a Dios, están vivos. Hubo armas, hubo, hubo armas, fuego, balazo. Miren al herido, porque hubo un herido dentro de esta balacera. Cómo se baja, ¿no?, tratando de poder caminar de esta, de esta, ahí está, vamos a ver, esas son las imágenes. Cuando se baja el herido, ahí está, se baja, ahí está, miren, se bajó el herido, se bajó porque se demoraban en atenderlo. Ahí está, estaba herido producto de la balacera esta persona y pedía auxilio. Quería tomar hasta creo una combi, ¿no?, un acúster para que se lo lleven, porque la policía en ese momento no reaccionaba como él hubiese querido rápido, ¿no? Y estaban sangrando, estaban asustados de esta persona. Se bajó de la, la, el patrullero para poder hasta tomar creo que un acúster que vio ahí en el camino. Querían que la auxilen, querían que lo lleven al hospital. Esto ha sucedido en el distrito del Riman, en plena balacera, cuando asaltaron a un cambista, señores, que iba con su familia en el auto y lo asaltan a balazos. 5.000 soles le robaron a ese cambista, resultó un herido. Tenemos las imágenes nuevamente del asalto, señor director. Vamos a poner cómo es que fue este hecho que realmente nos preocupa ahora, porque no estamos seguros en ninguna parte de nuestro país. ¿Qué pasó en el distrito del Riman? Miren cómo se dio este hecho delictivo cuando ingresaron, ingresaron delincuentes al carro de este cambista. Él estaba con su esposa y sus dos hijos. Le roban 5.000 soles, prácticamente destrozan la parte trasera de su carro, rebuscan todo. Eran como siete delincuentes. Y esto es algo que debemos también tener en cuenta. Cuando usted salga, mire a todos lados, porque ahora están asaltando y secuestrando entre siete, ocho bandas organizadas. Ya no lo hacen entre dos. Y esto es algo que lo he visto en repetidas veces cuando hemos evidenciado este tipo de hecho delictivo. Miren ustedes, eran siete, siete delincuentes con casco y moto lineales que abordaron el auto rojo de este cambista donde estaba con sus dos hijos, su familia, en el distrito del Riman robándole 5.000 soles con bala al aire, balazos, un herido. Hubo un herido producto de esta balacera en el distrito del Riman. Pero también en surco, y vamos a retomar, porque vamos a retomar un poco más sobre este tema, porque nuestra reportera, nuestra reportera Mariluz Aranda, estuvo en el lugar y pudo ver todo exactamente y describir lo que sucedió con el cambista que fue asaltado a plena luz del día en el distrito del Riman robándole 5.000 soles. Él estaba con su familia, señores. Balas, a balazos, le robaron. Vamos a escuchar. 11 de la mañana, jueves 23 de noviembre, en este punto de la avenida Alcázar, se encontraba una unidad de color rojo a bordo, un cambista y su familia. De repente, avesados delincuentes, interceptaron al cambista y toda su familia que se estaba trasladando en esta cuadra 2 de la vía principal en el distrito del Riman. Todos, inescrupulosos, amedrentaron, no solo al cambista, sino a toda su familia, arrebatándole 5.000 soles. Es un hecho ya criminal, en la cual han utilizado armas de largo alcance, que ya no es un tema en el cual nosotros podemos intervenir. Impresionante, la huida de estos inescrupulosos. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de esta jurisdicción. En este punto de la avenida Alcázar, se desató una feroz palacera que aterrorizó a los habitantes transeúntes y transportistas en el lugar. Dos personas heridas fruto del cruce de balas. Estaba miedo porque estaban disparando delincuentes, estaban más armados que la policía, tenía tremendo metralleta. Y es así que avesados delincuentes huyen tanto en la auxiliar como la vía principal de prolongación tangna. Pero lo más impresionante es que los venía siguiendo una patrulla de la Policía Nacional que se despista, chocando contra este kiosco. Miedo y pánico sienten los habitantes tras lo ocurrido. ¿Cuál es su reacción inmediata cuando escucha la bala? Me jodeme porque la bala perdía uno no... ¿Esconde? Claro. ¿Y lejos a la patrulla despistar? Claro, sí. ¿Qué sintió en ese instante? Sí puede ser nervioso, así también porque sí puede ser... ¿Iba a chocar contra su... Claro, pensé que iba a chocarme porque yo dije ya me chocó, pero menos mal paseo rozando y con 13 puestos, sí. Terrorismo se revenció con inteligencia y tecnología. La forma como estamos enfrentando, nos está ganando.